...para el reglamento de su coordinador. ¿Qué comisiones necesitarán? A nosotros nos interesa la de gobernación, la de hacienda y presupuesto, la de fiscalización. Hemos expresado fundamental para nosotros la de desarrollo social, porque la política social del gobierno de la república va a ser prioritaria, por eso necesitamos la comisión de desarrollo social. Y se ha estado platicando con nuestros diputados de otras comisiones. Hay una compañera diputada muy joven, la que ella quiere, la de juventud y deporte. Pero así es, yo creo que eso lo vamos, son las inquietudes que traemos, pero que había que comentarlas y platicarlas con los otros grupos políticos. ¿Qué temas heredan de la pasada legislatura? ¿Qué temas heredan de la pasada legislatura? Hay temas pendientes que tenemos que retomar nosotros. Ahorita vamos a ver algunos puntos y en la tarde, en la Junta de Coordinación Política, los vamos a abordar para darle seguimiento, para que queden ahí pendientes. Entonces, nos interesa volver a rediscutir el tema de los nombramientos que se hicieron, la legislatura pasada, nos interesa mucho volverlos a abordar y a ver qué pudiéramos hacer en relación a esos temas, sobre todo el nombramiento del auditor y de la fiscal anticorrupción. ¿Cuál va a ser la postura de Morena en relación al tema de Alejandro Gutiérrez? Ahorita vamos a dar un posicionamiento, ahorita en relación a ese tema lo vamos a subir a la tribuna. ¿En qué sentido va? ¿La ley de obras y transporte que se quedaron en el estambal? Son parte de los temas que vamos a discutir, son parte de la agenda que traemos. ¿Están ustedes a favor de la liberación de Alejandro Gutiérrez? No, todo parece que la PGR se excedió y no debió haberlo liberado, no debió haberlo liberado, creo que atenta contra los chihuahuenses. ¿Es un daño lo que nos sucedió a los chihuahuenses? Pues es que nuestro tema central es estar en contra de la corrupción, nosotros estamos diciendo que los corruptos se deben de castigar, ningún corrupto debe estar libre y que también tienen que regresar a lo que se ha robado. ¿Sería un hecho histórico en la nación este tema? Yo creo que es un hecho, porque vamos en serio en el combate a la corrupción, vamos en serio. ¿Va a presentar una iniciativa para que acepte los responsables, a los productores, titulares de los órganos de control interno, de los delitos que puedan omitir o ocultar los procesos de fiscalización? ¿Nos puede comentar por qué iniciativa? Hoy yo voy a subir un punto de acuerdo, bueno, no es punto de acuerdo, sino una iniciativa, que va en función de, en relación a eso, ahorita ustedes las van a escuchar y las van a presentar. El presidente Jesús Villarreal comenta que para otorgar las presidencias de las comisiones, pues sería favorable dárselo a los diputados con esa experiencia, a los que se religieron, no sé qué comentarle al respecto. No, mira, es que no se trata tampoco de antigüedades, creo que aquí se trata de que sean los perfiles adecuados, o sea, yo no voy a poner, por decirte un ejemplo, no voy a poner a un presidente en la Comisión de Desarrollo Social que no sepa del tema. Entonces tenemos que buscar mucho los perfiles y el profesionalismo de cada diputado. O sea, nosotros no podemos acomodar las cosas de acuerdo a comparar algo, de acuerdo a amistades, de acuerdo a antigüedades, no, no, no. Tiene que ser de acuerdo a las capacidades y a los perfiles de los diputados y de las personas. Se comentó de la conformación de un bloque opositor, Morena, Fripe, y lo que andan buscando ante otro bloque que se está formando de parte de aquel lado que con el PAN. ¿Qué comentarías al respecto? Mire, en ese sentido nosotros hemos venido diciendo que ninguno de los partidos políticos tenemos la mayoría. Ni siquiera alcanzamos la mayoría simple. Los 17 diputados nadie lo vamos a alcanzar. Mucho menos vamos a alcanzar los 22 diputados para acuerdos de cambios constitucionales o asuntos mayores. Entonces, forzosamente tenemos que tener una actitud de diálogo, de coordinación, de negociación, de acuerdos y de consensos. Entonces, eso lo tenemos que entender. El que no lo entienda, pues, no. O sea, ya las cosas cambiaron, ya el Congreso no es el mismo del año pasado, de la legislación pasada. Es otro Congreso, es otra composición. La realidad política del Estado de Chihuahua cambió en este proceso electoral anterior. Yo lo he señalado, Morena ganó el Estado de Chihuahua. Fuimos la primera fuerza en términos generales. Ganamos la presidencia de la República, ganamos los senadores, ganamos las diputaciones federales y ganamos 10 distritos locales. ¿Quieren seguir mayoriteándoles? No, no, no se trata de mayoritear, sino se trata, le digo nuevamente, de dialogar, de acordar y llegar a consensos. En estos temas, ¿cuáles son los principales que estará manejando Moreno? El tema central para nosotros de arranque es el tema de la austeridad, el tema de la corrupción de la impunidad, el tema de la violencia y la inseguridad, el tema de la desigualdad y la pobreza.